Música Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina Canal 9. El Hospital Comarcal de Medina del Campo mejora el servicio de triaje en el servicio de urgencias. Esto es el sistema de procedimiento de clasificación de pacientes en función de la gravedad a medida que llegan al servicio de urgencias del centro hospitalario. Esta mejora ha comenzado hoy mismo a aplicarse en el centro medinense. La directora médica del centro, Laura Gil, ha dado más detalles acompañada de la coordinadora del servicio de urgencias del centro, María del Mar Martínez. El Ayuntamiento de Medina del Campo, a través de la Concejalía de Ferias y Fiestas, ha convocado esta semana la feria de día y de noche, también la de mitomanías, aficiones y nuevas tecnologías, y la feria de productos de la tierra, que se celebrarán en Medina del Campo los meses de septiembre y octubre. En este sentido, todos los establecimientos hosteleros interesados en participar en la feria de día y de noche, deberán presentar su solicitud antes del día 8 de julio en el Ayuntamiento medinense. Las bases de participación, además de poder disponer de ellas en la página web del Ayuntamiento, se pueden recoger en la Oficina de Turismo y en la sede de la Asociación Gremial de Hostelería. Para participar en la feria de mitomanías, aficiones y nuevas tecnologías, se deberá recoger las bases en el Centro de Información Juvenil. Como novedad, todos los ciudadanos que lo deseen podrán participar en el certamen, muestra tu propia afición de exposiciones de colecciones particulares. La feria de productos de la tierra, que se celebrará junto con las Jornadas de la Transhumancia, ha abierto también ya su plazo de inscripción durante todo el mes de junio y de julio. Edurne, ADN, La Fuga, Rock Sonic, Rock Band, Baby Rock, Dead Buffalo, Nono y la Orquesta Pensilvania son los grupos musicales elegidos para encabezar el cartel musical de las ferias y fiestas de San Antolín, en Medina del Campo, tal y como ayer anunciaba la alcaldesa de Medina. En este sentido, junto con los cabezas de cartel, Edurne y La Fuga, Medina del Campo tendrá un festival de rock, así como el Festival de Medina Sonora, que se traslada a la Plaza Mayor, siendo la Plaza Mayor, además, el escenario elegido para las actuaciones musicales, que se completarán con la Orquesta Pensilvania y las actuaciones nocturnas de la Feria de Noche. La misma cantante, Edurne, La Gran Apuesta del Ayuntamiento de Medina del Campo para las fiestas de 2016, ha lanzado su propio mensaje, invitado a todos los medinenses, el próximo día 2 de septiembre. Hola, ¿qué tal? Os espero el día 2 de septiembre en la Plaza del Ayuntamiento de Medina del Campo. A las 11 de la noche estaré dando toda la adrenalina, con buena música, buenas canciones, sobre todo para vibrar y para que lo pasemos todo es fenomenal. Os espero el día 2 de septiembre a las 11 de la noche en la Plaza del Ayuntamiento de Medina del Campo. Nos vemos allí. La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Medina del Campo ha anunciado el horario que tendrá la Biblioteca Municipal durante el verano, comenzando desde el 4 de julio hasta el 9 de septiembre. La sección de adultos se abrirá de lunes a viernes en horario de mañana de 8 y media a 3 menos cuarto del mediodía y las tardes de los martes, miércoles y jueves de 5 y media a 8 y media de la tarde. La sección infantil se abrirá de lunes a viernes en horario de 10 a 2 y las tardes de los martes, miércoles y jueves de 5 y media a 8 y media de la tarde. No obstante, los escolares que terminaron sus clases la semana pasada han tenido desde este lunes, día 27, la sección infantil abierta por las mañanas para que pudieran coger lecturas y utilizar la biblioteca de verano instalada en el patio trasero de la Casa de Cultura. Además, los estudiantes de la sección de adultos que todavía necesiten seguir utilizando las instalaciones de la sala de estudio tienen también ya a su disposición las mesas al aire libre en el claustro superior de la Biblioteca de Adultos. Además, los clubes de lectura de la Biblioteca de Medina ya han comenzado sus vacaciones. El club de lectura de tarde retomará sus lecturas el 13 de octubre a las 6 de la tarde, como siempre. Y para este fin de semana tenemos más fiestas en Medina del Campo, concretamente San Cristóbal. En deportes, el pasado sábado, día 25 de junio, dando cumplimiento del calendario ciclistas de escuelas, se celebró en Medina del Campo, en el centro de la Plaza Luis Díez Sangrador, a las 6 de la tarde, la segunda etapa de la edición número 36 del Criterium Ciclista de Escuelas, organizado por el Club Ciclista Medinense. Esta vez, como se viene haciendo desde hace varios años, en la modalidad de Gincana, una prueba de habilidad en la que los chavales demostraron el manejo de la bicicleta, fundamental en la práctica ciclista en estos primeros años de aprendizaje. El concejal de deportes del Ayuntamiento Medinense, Luis Manuel Pascual, fue el encargado de dar los premios a las diferentes escuelas participantes. La comitiva deberá partir hacia León, al Paseo de la Condesa de Sagasta, para correr la cuarta etapa de la XVI Copa Escuelas de Castilla y León, entre la estatua de Guzmán el Bueno y el Parador de San Marcos. Y en el día de hoy, el Castillo de la Mota de Medina del Campo alberga la gala de premios que otorga la Federación de Baloncesto de Castilla y León. En la ala de este 1 de julio se premiarán a las figuras y entidades más importantes del deporte del baloncesto en Castilla y León, con galardones para Perfumerías Avenida como mejor club de la comunidad en la temporada 2015-2016, compartiendo honor con el Maristas de Palencia. También será premiada Lucía Alonso del Aros de León como mejor jugadora regional, Álvaro Calvo de la Universidad Vitoria de Brasil como mejor jugador, David Mangas de Óvila como mejor entrenador y Óscar Castañeda como mejor directivo. Esta gala alcanza ya su decimoctava edición. Matapozuelos acogía ayer la decimosexta jornada de convivencia de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de la provincia de Valladolid. Ha reunido a 1.300 personas mayores de 80 asociaciones federadas de la provincia. En la feria han participado 14 empresas locales y entidades de carácter social de la Red Rural Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad de Valladolid, además de la Diputación Provincial, que ha mostrado las diferentes actuaciones vinculadas al programa de envejecimiento activo. El acto central de la mañana ha sido la celebración de la Misa Castellana, oficiada por el Cardenal Arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez. Se ha desarrollado en la Iglesia de Santa María Magdalena. Ha abierto además esta iglesia durante todo el día sus puertas para así poder ser visitada por los asistentes. La Diputación de Valladolid subvenciona la jornada de convivencia a través de un convenio de colaboración con la Federación Provincial de Asociaciones Jubilados y Pensionistas desde 2013 y que en la actualidad supone un montante económico de 28.000 euros cofinanciados por la Junta de Castilla y León a través del Acuerdo Marco de Financiación de Servicios Sociales. Este fin de semana tenemos una nueva parada del noveno ciclo de conciertos de órganos didácticos en la Mancomunidad Tierras de Medina. Concretamente para este fin de semana, este sábado 2 de julio, la siguiente parada será en Rueda, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. El organista será Francisco Javier López, acompañado de la soprano Sara Matarranz. Será a las 8 y media de la tarde. Para el domingo 3 de julio se continúa con ese ciclo, concretamente en la Iglesia de los Santos Juanes, en Nava del Rey, a cargo del organista David Largo. Será a las 8 de la tarde del domingo. La Guardia Civil y la Archancha han desmantelado una red de distribución de drogas sintéticas a gran escala. Se han practicado 17 registros en las provincias de Valladolid y de Vizcaya, en los que se han incautado más de 78 kilos de espiz, entre otras drogas sintéticas, y se ha detenido un total de 12 personas. Se estima que con esta operación se ha asestado uno de los golpes más importantes al tráfico de espiz en el ámbito nacional y se ha desmantelado una de las más importantes organizaciones especializadas en esta sustancia estupefaciente. La Guardia Civil y la Archancha, en la denominada ya Operación Marcote, han practicado un total de 17 registros domiciliarios en las provincias de Valladolid, Vizcaya, en Valladolid, la localidad donde se han realizado esos registros domiciliarios ha sido Nava del Rey. Se ha detenido un total de 12 personas, de las cuales 11 ingresaban en prisión. De ellas, 6 son de Nava del Rey. La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid, en su reunión de ayer, ha informado favorablemente de la propuesta de declaración de impacto ambiental para el desarrollo del proyecto Meseta Sport en Villavieja del Cerro, en Tordesillas, promovido por la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, por el Sodeba. Este proyecto consiste en la adecuación de las instalaciones y edificaciones existentes correspondientes al antiguo proyecto Complejo de Ocio y Aventura Meseta Esquí, que no llegó a ejecutarse en su totalidad para crear un Complejo de Aventura y de Ocio de carácter familiar y escolar, y en el que se podrán realizar actividades como esquí, ciclismo, parapente, escalada o karting, entre otras actividades. También ha otorgado la autorización de uso excepcional de suelo rústico para dos proyectos en el municipio de Araejos, la legalización de la plaza de tientas situada en la zona Cepa, tierra de campiñas, y la instalación de un sistema de bombeo fotovoltaico para el riego mediante pivots. En materia de planeamiento urbanístico, la Comisión ha aprobado definitivamente la modificación puntual de las normas urbanísticas de la seca para el cambio de categoría de suelo no urbanizable en dos parcelas y para regular la altura de las edificaciones. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Valladolid ha condenado al Ayuntamiento de Olmedo por mantener la simbología franquista en sus calles. La demanda fue interpuesta el pasado día 1 de mayo por el incumplimiento del artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica, que establece la obligación de elaborar un catálogo de vestigios y a su vez la retirada de la simbología de exaltación de la guerra civil y la dictadura. El fallo obliga al Ayuntamiento Olmedano a la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura en el propio municipio y proceder a la retirada inmediata de escudos, insignias, placas, derechos y honores y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y la represión de la dictadura. Dicha sentencia no admite recurso y es la primera respecto de los 21 ayuntamientos que actualmente se encuentran demandados por idéntico motivo en el orden contencioso administrativo. A día de hoy en la localidad de Olmedo, después de llegar esa condena, solamente tiene una calle que cambiar su nombre. De momento, el Ayuntamiento planea cambiarlo antes de la semana que viene. Preparado el dispositivo especial para velar por la seguridad y la fluidez en las carreteras durante el verano, se prevén 84 millones de desplazamientos durante los meses de julio y agosto, de los cuales más de 15 millones corresponden a Castilla y León. En la primera operación salida de este viernes se estiman 710.000 desplazamientos por nuestra comunidad. Habrá dispositivos especiales de regulación y control del tráfico durante todos los fines de semana, intensificándolos durante los primeros fines de semana de cada mes, puentes y dando lugar a las llamadas operaciones salida o regreso. La señalización vertical fija de los 300 tramos identificados como los más peligrosos en carreteras convencionales de ámbito de GT y donde se han detectado excesos de más de 30 km por hora. Compra de 60 nuevos cinemómetros ligeros que podrán utilizar los agentes también de la Guardia Civil que prestan servicio en motocicleta y una mayor actividad de Pegasus en autovías y autopistas debido al incremento de fallecidos en este tipo de vías son algunas de las novedades de la campaña de verano de este año. Tráfico dispone además de varios canales como la aplicación gratuita de la DGT, las cuentas de Twitter y de Internet donde se puede consultar todas las últimas horas. Como todos los días también echamos un vistazo a las noticias titulares que cuentan hoy algo sobre Medina del Campo y su comarca y como siempre empezamos el repaso con la voz de Medina. Edurne y la fuga, conciertos estrella del próximo San Antolín. Expreso.info, Medina del Campo, programa el festival de música Fase Rueda. También el día de Valladolid, ocho grupos en San Antolín. El diario de León, el juzgado obliga a retirar la simbología franquista de Olmedo. Europa Press, condenado el ayuntamiento de Olmedo por mantener simbología franquista en sus calles. El norte de Castilla, Olmedo es el primer ayuntamiento condenado por no cumplir la ley de memoria histórica y también titula hoy, la Junta anima torcesillas a adaptar ya el toro de la vega para que no desaparezca. Agorabroker, patrocina esta sección. En cuanto a la previsión del tiempo, fin de semana tranquilo, con valores muy parecidos a los del día de hoy, cielos completamente despejados y temperaturas entre los 14 y los 32 grados que vamos a mantener a lo largo de todo el fin de semana, en su mayor parte por el viento que está demasiado tranquilo. Eso sí, el domingo por la noche, ya bien entrada la noche, empezaremos a ver intervalos nubosos, que se traducirán en la jornada del lunes y del martes con precipitaciones, principalmente en horario de tarde. El lunes, día con cielos cubiertos y con nubes muy negras. El lunes esperamos intervalos tormentosos debido sobre todo a las altas temperaturas. Sobre todo debido a la humedad de la tarde, tendremos valores muy parecidos a los del día de hoy, pero sí que es verdad que la humedad va a ir aumentando, sobre todo cuando llegue la hora del mediodía y llegaremos hablando también de esas precipitaciones y intervalos tormentosos hasta la noche. En cuanto a las temperaturas, 17 grados, que incluso vamos a tener a las 8 de la mañana en Medina del Campo en el estreno de la semana. También el lunes y el martes notaremos el viento, que estará un poco más revuelto. El martes todavía tendremos nubes, eso sí, serán ya secuelas, resquicios, que llegarán y aguantarán hasta la entrada de la noche del próximo martes. El martes también tendremos intervalos nubosos con precipitaciones, si bien ya de carácter débil y de forma aislada en algunos puntos de la comarca. El miércoles vuelve el buen tiempo.